¡Buenos a todos chicos! Aquí Viva el H1 GTA V de nueva generación PlayStation 4 One PC mostrando que ¡Un nuevo controlador! ¿Cómo se llama controlador? Mount Gordo, o Mante Gordo, sí, ahí está 46 segundos, 300. ¿Cómo ganar 100.000 dólares en menos de 46 segundos? Pues te voy a estar mostrando. ¿Vamos a hacer recorrido del GPS? Nah, no vamos a estar haciendo recorrido del GPS Vamos a estar haciendo unos buenos atajos Acá te aconsejo una moto, una Hakucho Drag Puedes hacerlo también con una Yotar, alguna vaga, tío, lola, pero... Estás medio al filo, es muy cortito el tiempo Y se hace con lo justito, justito, ¿eh? Pero te atención acá al recorrido, agradezco a todo esto de Agustín 9.5.14 HD, igual que AETO, igual que Ignacio, igual que EETO Igual que está acá grabando contra el globo Pero bueno, más que nada Agustín, que fue el que me mostró el recorrido Porque hay que hacer unos atajos bastante interesantes Por empezar, ¿por dónde vas? Por las vías Venís por todo este recorrido y te vas por las vías Vamos todo derechito por acá hasta que desvíes ¿Hasta cuándo estás en controlador? Todo lunes, todo martes, todo miércoles El jueves ya es tarde, así que aprovechá para hacerlo en otros 3 días Acá dolas por la derecha, no hace falta frenar tanto Avivate antes, frena antes y acelerá un poquito Fíjate que yo frenando y todo llego Pero porque tomo este atajo Pero bueno, se puede hacer con 2-3 segundos abajo Yo lo voy a hacer con lo justo el tiempo Pero si vos no cometés estos errores como yo De frenar y de chocarte con ninguna piedra Pues vas a hacerlo bastante simple en el controlador Así que te queda todo lunes, todo martes, todo miércoles para hacerlo Te aconsejo la moto más rápido que pueda Haku, Chodra, Yotar o no sé, Akuma, cualquiera de esas Y vas a poder hacerlo ¿Cuántas veces vas a poder cobrarlo? 100.000 dólares Ahí está, yo lo hice en 45, 8, 44 Vas a poder hacer una única vez A partir de la segunda o más veces que la hagas Este controlador puntual Pues te va a estar dando 2.000 dólares nada más Se cobra por única vez por semana Así que nada, aprovecha Así que ahí está, controlador cortito se los hay Pero ahí lo tenés Si te gustó vos dale like Suscribite al canal Si no lo notas, compartí video con tus amigos Coméntame lo que quieras Nosotros no... Bueno, es que es agresividad siempre Nos vemos en Pueblo Nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nos chocamos Chau Gracias ilate Y Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala Lalalalalalalala Ehi